No tengo noción de la realidad. Demasiados trazos, pinceladas, colores. El impresionismo dio paso al abstracto, el abstracto al borrón. Ya no veo las caras, no distingo los paisajes. Me señalan este camino y el contrario, y el contrario del contrario. No sabía que hubiera tantos caminos. ¿A dónde iba yo? Tendría que pensarlo. Podría pensar, andando, adónde voy, pero ya iría, erraría sin saber adónde. ¿No será esto lo que he hecho siempre? Parado ante los montones de periódicos, la misma noticia es siempre diferente, para que yo pueda escoger la que me gusta. Ya no hay verdad, hay versión. De niño la noticia era el huevo. La gallina había puesto, la vaca parió, la tía bajó a la capital y había subido el precio del paño, que era un escándalo. Dios se manifestaba con truenos y tiraba de las espigas hasta hacerlas saludar al sol. La noticia ya era la guerra, siempre había sido la guerra, pero en otra parte lejos y contada con su exposición, su nudo y su desenlace. Aquellas guerras tenían moraleja. Había una noticia del día, el huevo, otra de la semana, el viaje de la tía, otra del mes, la guerra de por allí, pero la noticia, la noticia de verdad, era que Dios tiraba de las espigas ese verano sin truenos. La noticia era cierta, la cosecha. Aún tenía miedo a los perros y a las chicas. Levanté las faldas a Marisa y descubrí su verdad, y era blanca. Yo tenía trece años. Las cosas importantes eran redondas, redondas como el sol, como la luna, como los pechos de la mujer amamantando al sol y las mejillas del niño, como las ruedas que me trajeron hasta aquí, como los relojes que han dado tantísimas vueltas. En el cuaderno de caligrafía había dos líneas por donde escribir, y uno ponía las palabras en línea recta. Nunca vi una mentira en un cuaderno de caligrafía. La letra impresa es otra cosa, la letra hablada es otra cosa más. Muchas cosas, demasiadas cosas. Oigo mi nombre y es el de otro, oigo mi pueblo y es otro, oigo mi corazón y no distingo de un motor en mi ventana, de la obra, de la calle, de cuatro radios, de cuatro vecinas, y me pongo a pensar, y se me meten las agrias polémicas mil de mil noticias, las manifestaciones encontradas, las verdades opuestas, las lindas mentiras con labios de carmín. ¿Quién piensa en mí? ¿Cómo pienso en mí así? ¿Cómo distengo mis cosas entre las cosas, miles, millones de cosas, cosas que me llueven y me resbalan, cosas de otros que me disparan al pecho, cosas que me cargan en grandes sacos, cosas ajenas entre las que se pierden las mías? De niño tenía cuatro cosas, y las cosas importantes eran redondas, como los pechos amamantando, como las pequeñas, tiernas nalgas de Marisa. Luego me he pasado la vida doblando esquinas, esquinas duras, filosas, donde te enganchabas y te hacías sangre, y me decían sonríe y sigue. ¿Las sonrisas? ¿Por qué hay tantas, tantísimas sonrisas? Las sonrisas son gratis. Se dice buenos días y se mata, pero se dice buenos días sonriendo, mirando a cámara, bien maquillado, sereno, exudando confianza, impartiendo bonanza, y se mata. Han hecho de la sonrisa, de la dulce sonrisa, de la que era bienvenida y guardaba el beso, un gesto de mal augurio, eso es lo que no puedo perdonar, eso, y tantas cosas lloviéndome el alma. Tengo tantas respuestas que no sé a qué pregunta me contestan. ¿Quién soy el quebrantahuesos en peligro de extinción? ¿De dónde vengo? Archivada la investigación por presuntos sobornos, ¿a dónde voy? Sube la tasa de paro por tercer mes consecutivo. ¿Dios es nombre o apellido?